Bien amigos, para seguir actualizando información, nos encontramos en el sector del Parque Infantil. La gente está apostada, pues, por lo que transmitíamos hace pocos instantes, pues, el tema de la balacera que existió en las riberas del río y en algunos sectores. Observan ustedes, los ciudadanos están apostados en la vía, ¿no?, en la calle Olmedo, sobre todo. Aquí estamos en Olmedo. Hay pocos taxistas, los pocos que se arriesgan, pues, no quieren entrar a algunos sectores. Entonces, observan ustedes cómo ellos están apostados en las vías para poderse trasladar, trasladar hacia su sector, ¿no?, hacia sus barrios, hacia algunos sectores de la ciudad, de la localidad esmeraldeña. Observan ustedes, la gente también, pues, comienza a explotar la pirotecnia y también se confunden mucho de los ciudadanos, pues, y muchas de las personas también se ponen nerviosos, ¿no?, luego de que explotan este tipo de situaciones. Hoy ha sido un día bastante difícil para el Cuerpo de Bomberos de Esmeralda, pues, han tenido que trasladarse, trasladar sus unidades hacia algunos sectores de la localidad. La mayoría de la gente, de las personas, pues, se trasladan hacia el Parque Infantil. Vamos a regresar, vamos a retornar un poco. La mayoría de las personas se trasladan hacia el Parque Infantil para poder, justamente, ponerse un poquito a buen recaudo, ¿no? Mire, observan ahí, el caballero, pues, está tratando, pues, justamente parar vehículos, vehículos que les puedan trasladar, pues, hacia sus sectores, hacia sus lugares, hacia su destino. Muchos están viajando también hacia otras provincias, pero, pues, comentan que algunos, pues, también han perdido los pasajes porque no hay, pues, vehículos que les puedan trasladar. O sea, ustedes, los comercios, pues, han cerrado a esta hora de la noche. O sea, hay pocos taxis, ¿no? Estamos justamente en la Avenida Olmedo, aquí por la calle Cañizares y Salinas, y los ciudadanos están apostados, ahí, observan ustedes, están apostados en la calle, en la calle, justamente en la calle Olmedo, para poder, justamente, trasladarse hacia sus lugares de destino, ¿no? Observan ustedes cómo está la situación. Estamos en el centro de la ciudad, dando un recorrido para que ustedes puedan verificar cómo está la situación. Los operativos continúan. Los operativos están apostados en algunos sectores periféricos de la ciudad de Esmeraldas y también, en específico, en las riberas del río Esmeraldas, en las riberas, sobre todo en las riberas, en donde se generó la balacera hace pocos minutos. Observan muchos, están ya preocupados, ¿no? Porque no tienen cómo trasladarse a sus lugares de destino, hacia sus casas. Estamos en el pleno centro de la ciudad de Esmeraldas. Las unidades están patrullando. Ahí observan ustedes las unidades HON, están patrullando la ciudad. Ahí observan ustedes que están patrullando la ciudad para poderles también brindar un poco de seguridad a los ciudadanos de la localidad esmeraldeña. Comprendieron ustedes que estamos en una motocicleta, pues estamos tratando de informarles a ustedes debidamente, pero de manera, pues, que ustedes puedan enterarse de todo lo que sucede en la localidad esmeraldeña. Pues, también aquí hay que entrar en conciencia, ¿no? Hay muchos ciudadanos que, a pesar de lo que ha sucedido, pues, están aportados en las calles, aún ingiriendo bebidas alcohólicas. Pues, pues, observan cómo está la situación a esta hora de la noche. Ahí observan a la chica, pues, también está esperando, pues, su vehículo, taxi, para poderse trasladar, pues, hacia sus lugares de destino. Pues, esto es lo que está sucediendo en la ciudad de Esmeraldas. Como siempre, nosotros informándoles de primera mano de los últimos acontecimientos de la localidad esmeraldeña. Esperemos, pues, de que esto calme, merme y, pues, se viva, pues, una fiesta este fin de año, pues, de manera que los ciudadanos puedan, pues, divertirse de manera sana. Ahí observan ustedes cómo, inclusive, ciudadanos de la malecón, que, pues, se quieren trasladar hacia, pues, hacia el sur de la ciudad de Esmeraldas. No han podido hacerlo, no han podido hacerlo, no han podido hacerlo, ya que, pues, también, pues, no hay vehículos, ya no hay buses, ¿no? No hay vehículos tipo buses. Observen, la Policía Nacional está tratando de hacer su trabajo al fondo, al fondo justamente está, al parecer, ya controlado. Observen, estas personas tienen ya algún tiempo ahí parados, esperando, pues, algún vehículo que les pueda trasladar. Entiendan que estamos en un, en una motocicleta, ¿no?, transmitiéndoles en vivo y en directo todo lo que sucedió hoy en la noche, acá en la ciudad de Esmeraldas. Una gran balacera se generó en las riberas del río y algunos sectores de la ciudad de Esmeraldas. Varios vehículos incinerados y así como también, pues, pues, unidades de taxis también fueron incineradas y también, pues, al parecer existirían varios fallecidos, varios fallecidos. Según versiones no oficiales, existirían alrededor de cinco, seis, de, de, perdón, de cinco a seis fallecidos, según lo que nos comentan los mismos moradores del sector de Portolimón. Pero, en todo caso, pues, esto hay que verificarlo, ¿no?, hay que verificarlo con la fuente oficial, que en este caso, pues, serían las autoridades competentes. Amigos, de esta manera nosotros nos estamos despidiendo. Tengan ustedes una excelentísima noche y si la noticia así lo requieren, pues, estaremos a conocer cómo está la situación en Esmeraldas.